Inició en Pasto la aplicación de la vacuna estadounidense Moderna, con la cual se fortalecerá el plan de vacunación destinado por ahora en la comunidad mayor de 30 años de edad. Hoy se inició ya la aplicación de vacuna Moderna. Esta vacuna es una vacuna similar a la Pfizer, es una vacuna ARN ultracongelada y se va a aplicar el día 1 y día 28, la segunda dosis. Pues como les digo, iniciamos con esta vacuna con la población mayor de 30 años que puede asistir a las IPS vacunadoras sin necesidad de agendamiento. Simultáneamente también tenemos vacunas Sinovac para esta población y obviamente para la segunda dosis tenemos todas las vacunas Pfizer, Sinovac, AstraZeneca. Invitamos a la población que ya recibió su primera vacuna y que ya está en la ventana para la segunda, pues asistir a los puestos de vacunación libremente para acceder a la vacuna. Debido a la escasez de biológicos en la capital nariñense, fue suspendido el programa de vacunación para la población mayor de 18 años en zona rural del municipio. Se espera que con la llegada de más vacunas se pueda reunir con esta estrategia. Parte promocional tocó suspenderla por esta semana porque desde el día lunes no contamos con la vacuna Janssen, que es la vacuna con la que se aperturó la población rural. Teniendo en cuenta que esta es una vacuna de única dosis, habíamos dicho que se iba a vacunar a toda la población rural mayor de 18 años, alcanzamos a avanzar 10 días en esta vacunación. Hemos vacunado 7.000 personas en esta zona y todavía tenemos pendientes por vacunar unas 14.000 personas. Podríamos iniciar las campañas con Moderna o con Sinovac, pero pues esto requiere que se hagan dos vacunas. Por lo tanto, se ha acordado con el instituto y con la secretaría esperar a la vacuna Janssen, que pues nos manifiestan que está llegando este fin de semana. El llamado sigue siendo para que la comunidad de Pasto asista a los diferentes puntos habilitados para la vacunación, sin importar la marca del biológico, que es aplicada, ya que se ha demostrado que todas las vacunas tienen buenos resultados e incluso brindan protección ante la variante Delta del COVID-19. Primero es que el COVID ha sido muy variante, se manifiesta con una sintomatología diferente, cada grupo de COVID que viene de diferentes países se manifiesta con unas complicaciones, primero con una sintomatología distinta y con unas complicaciones diferentes. Las investigaciones que nos dice la OMS con respecto a las vacunas es que las vacunas que Colombia está aplicando están protegiendo de las complicaciones del COVID de la cepa Delta. ¿Cierto? Entonces es necesario vacunarse. Adicionalmente a eso, también nos recomienda la OMS que las personas mayores de 60 años sigan teniendo el cuidado de la sintomatología respiratoria. Por eso también dice, paralelo a la vacunación del COVID, las personas mayores de 60 años deben vacunarse con influenza. Entonces también se invita a la población mayor de 60 años a que acceda a los puestos de salud para vacunarse contra la influenza. Ya con estas dos vacunas, tanto COVID como influenza, pues tendrán una mayor protección y menor probabilidad de los desenlaces fatales que da el COVID. Los últimos indicadores de salud en Pasto muestran una significativa disminución de muertes por COVID en población mayor de 50 años y la disminución de ocupación de camas UCI gracias a que muchas personas se han aplicado la vacuna. ¡Gracias! ¡Gracias!